Hola que tal bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte, y activar la campana de notificaciones para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Esposa de ex tesorero nacional, se suicida en un parqueo de supermercado. La esposa del ex tesorero nacional, Alberto Perdomo, se suicidó de un tiro en la cabeza en el interior de su vehículo en un parqueo de un supermercado de la capital. Se trata de Laura Toner de Perdomo, quien se disparó en el estacionamiento del supermercado nacional ubicado en la intersección de la avenida 27 de Febrero con la calle Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional. Según los informes, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 brindó asistencia a la joven, trasladándola a la clínica Abel González de la avenida Abraham, Lincoln, pero lamentablemente, allí falleció. Una fuente de entero crédito reveló que la víctima estaba padeciendo de problemas de salud mental. Alberto Perdomo fue el tesorero nacional del gobierno del presidente Danilo Medina, 2012-2020. Había procreado una niña con la víctima. El Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública de República Dominicana posee la línea de información sobre la depresión en el 8, 09, 5, 44, 42, 23. También está la línea de ayuda Cuida tu salud mental, marcando 8, 09, 2, 00, 14, 00, que ofrece ayuda psicológica gratis. Mientras que por otro lado, trágico accidente deja un muerto y tres heridos en Caño Dulce, Veragua, hecho ocurrido en Gaspar Hernández. En la madrugada de este miércoles, se registró un lamentable incidente en la vía de Caño Dulce, Veragua, después de la playa. Según información recopilada en el lugar de los hechos, una camioneta en la que viajaban cuatro personas se estrelló contra un poste del tendido eléctrico. Como resultado, un joven identificado únicamente como Manolito, residente de Las Canas, perdió la vida de manera instantánea. Las otras tres personas que se encontraban a bordo de la camioneta sufrieron heridas y fueron trasladadas al Hospital Manuel de Luna en Gaspar Hernández, para luego ser llevadas a la clínica Cabarete. Los heridos fueron identificados como Tomás, Fabián Adames Polanco y una joven Edelin Moreno Capellán procedente de la comunidad de Baté y Ginebra. Este trágico suceso está siendo investigado por las autoridades competentes, quienes se encargarán de determinar si el accidente fue causado por algún fallo en el vehículo o si existen otras circunstancias que hayan provocado este episodio lamentable. Cuatro personas son detenidas en San José de Ocoa en el marco de la operación Alcón 4. En la madrugada de este miércoles, las autoridades llevaron a cabo allanamientos en la provincia de San José de Ocoa, resultando en la detención de cuatro individuos como parte de la operación Alcón 4. Entre los detenidos se encuentra Ramón Castillo Báez, un abogado y exfiscal que también ostenta un alto cargo en el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Durante el operativo, su oficina ubicada en la calle Duarte de esa demarcación fue allanada en busca de evidencias. Además de Castillo Báez, otras tres personas fueron arrestadas en relación con actividades relacionadas con estafas electrónicas. Los detenidos han sido identificados como Michael Lizardo, Eduardo Batista y Leo Ramírez. Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la participación de cada uno de los detenidos en los delitos señalados. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.